Que no vas a pegarle a nadie así, ya te aviso, así de esta manera. ¿Qué es el juego? ¿A cuál le jugué, tío, boludo? ¿Quién era a jugar? ¿Al Valorant? Sí, amigo. No, amigo, no. No se lo quería decir, amigo. La concha de su madre. Era obvio, ¿no? La concha de su madre. Ay, no le mandé al Demen, ¿por qué le iba a mandar? ¡No, pi!